Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado al lado Como dos enamorados Como la primera vez Cómo han pasado los años Qué mundos tan diferentes Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y hemos un te quiero Que nos dimos por enteros Que en secreto murmuramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que da la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Que el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y queramos un te quiero Que nos dimos por enteros Que en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que da la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos va a separar Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro